La etapa de la edad del miedo es la edad más difícil para las personas mayores, cuando se quedan completamente solas. Te casaste, no hubo problemas porque tu papá vivía. Se fue y es cuando tu mamá cambió. Es difícil para las personas mayores descubrirse completamente solas. ¡Me duele! ¡Qué tos, no! ¡Qué corres! ¡Ay, me duele! Buenas, mi esposa vino para acá, está en proceso de parto. El médico de ella es el doctor Islas. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Iracema Becerra García. Fue ingresada de emergencia. Los médicos están atendiendo el parto, pero todavía no tengo información. Disculpe, este, una cosa más. Mi mamá viene grave y dice que está a punto del infarto. ¿Creen que la podrían atender? Por favor. Ahora mismo la atiendo. Eres papá de un hermoso varoncito. Iracema está bien. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Y con respecto a tu madre, el doctor Fernández y yo hicimos todos los estudios necesarios. La revisamos. No tiene nada. Tu madre no está enferma del corazón. ¿Estás seguro, doctor? Tu mamá goza de una salud envidiable. En un rato más vendré para avisarte y pases a verla a ella, también a tu esposa y a tu hijo. Con permiso. O sea que todo fue un chantaje de mi mamá. Virgen de Guadalupe, por favor, te lo pido. Oriéntame para saber cómo llevar la situación con mi mamá. Ayúdame para saber cómo ayudarla para que esté bien. Por favor, ayúdame para que no se sienta sola. Para que deje de hacer chantajes. Para que se lleve bien con ir a cena. Por favor, Virgen de Guadalupe, oriéntame. Es que entre tú iras, Emma, me van a volver loco. ¡Loco, mamá! Es que ella se enojó conmigo por abandonarla en el momento en el que más me necesitaba. En el parto de mi hijo. ¿Por qué? Por quedarme contigo cuando tú estabas gozando de una salud magnífica. Es que... Es que no se vale, mamá. Mi hijo. ¡Hijito! ¡Hijito! Perdóname, Irasema. Perdóname, Irasema. Es mi madre y ni modo que la dejara sola. No sabía que la bebé estaba por nacer. No lo sabía. Perdóname, Irasema. Lo he estado pensando, Manuel. Lo he estado pensando, Manuel. Y creo que lo mejor para todos es que tú y yo nos separemos. Tú te vas a vivir con tu mamá y ella feliz. Y yo me voy a casa de mis papás con... con mi hijo y... No irás, Irasema. No quiero separarme de ti, mi amor. No quiero que tú te vayas de mi lado. No, no, no. No quiero que tú y mi hijo se vayan de mi lado, por favor. Irasema, perdóname. Si te lo suplico, mi amor, por favor, perdóname. ¿Sí? Por favor. Sí. Ha sido mucha presión para mí los últimos días. Por parte de mi madre y... y de mi esposa, que se fue de la casa. ¿Por qué se fue? Por culpa de mi mamá. Mi mamá se aferró a mí. Quería tenerme cerca de ella, que desayunara con ella, que comiera con ella, que cenara con ella, hasta que me fuera a vivir con ella y dejara a mi esposa en la casa. Es que conmigo he sido la madre que siempre he sido. Linda, atenta, cariñosa. Pero con mi esposa es otra. Tu mamá lo que está viviendo es la etapa de la edad del miedo. ¿Cómo que la etapa de la edad del miedo? La etapa de la edad del miedo es la edad más difícil para las personas mayores, cuando se quedan completamente solas. Te casaste. No hubo problemas porque tu papá vivía. Se fue y es cuando tu mamá cambió. Es difícil para las personas mayores descubrirse completamente solas. Es un golpe muy duro para ellos. Para algunos adultos mayores es un gran trauma que no es fácil asimilar. Recurren al chantaje, inventan miles de cosas, enfermedades que se están muriendo y todo para retener a su lado a las personas que aman, para no sentirse solos, para no vivir solos. Pero no lo hacen por maldad, sino por miedo a la soledad. Tu mamá está pasando por este proceso en este momento y ella, al igual que tú, necesita de terapia psicológica para poder asimilar y enfrentar su nueva realidad. Sí, doctora. Todo mi mundo cambió desde que mi marido se murió. es que mi casa está vacía, lo extraño en todos lados. Tengo miedo a la soledad. Tengo miedo. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Ayúdeme. Gracias por escucharme, Gacema. Y por escuchar a mi hijo y perdonarlo. Él te ama. Estaba sufriendo mucho por ti. Por mi culpa. Con las terapias psicológicas me siento mucho mejor. Vivo sin miedo a la soledad. Gracias por perdonarme. Eres una mujer con un gran corazón. Suegra, me da tanto gusto verla también. Somos familia. Todo está bien. Ven. Vamos a conocer a tu abuelita. Ay. Mi familia. No lo veía, pero esta es mi nueva familia. Ahora lo entiendo. perdí a un marido, pero tengo a mi hijo. Gané una hija y tengo un nieto. Mi familia. Mi nueva familia. Ay. Ay. Cuando nos convertimos en adultos mayores, la mayoría de las personas solemos caer en miedos irracionales, como a quedarnos solos. Y por ello, muchas veces podemos convertirnos sin querer en personas manipuladoras y chantajistas con nuestros seres queridos. Nosotros, como familiares de nuestros abuelitos, debemos tenerles paciencia y darles la atención que necesitan para hacerlos sentir seguros, para que con amor y plenitud superen la edad del miedo. Asia, Asia, CC por Antarctica Films Argentina